Una droga muy bonita, una por setenta y nueve Así navega sin prisa, así tira aceites, la que intercede Si miran que han ensillado, porque con confianza no traigo Ando y miro algo raro, la copa de oro viene tronando Dicen que van a quebrarme, miren como estoy temblando Como arregla está en su vida, yo me la paso, la me hago santo Negocios de arriba abajo Contrato siempre firmando Apoyando al buen amigo, donde hay talento siempre hay trabajo La piel de una bella dama, la que mi sangre revienta En este mundo no hay nada, que una mujer bella entre mis rejas Ya con esta me despido Porque ando muy buen gallardo Saludos para mi tía, con los que a diario paso quemando Saludos para mi tía Saludos para mi tía